Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar cómo eliminar las varices rápidamente y que sí funciona. Quiero que vean esta forma de cómo se eliminan las varices en cosa de minutos. Así que les voy a dar más información sobre esto más adelante del video. La verdad es que es muy impresionante ver esto. Si estás viendo este video es porque seguramente tú tienes varices y quieres saber la forma de cómo eliminarlas por siempre. Así que en este video te voy a decir por qué salen, cómo podemos prevenirlas y cómo tratarlas en casa o con un dermatólogo. Al final de este video les voy a dejar una rutina de ejercicio que pueden ustedes incluir en su rutina diaria o simplemente hacerla aparte para mejorar un poquito la circulación de sus piernas y en general de su cuerpo. Así que quédense hasta el final para eso. Así que si están interesados, entonces por favor sigue viendo. Bueno, primeramente les voy a dar un belly tratamiento muy muy sencillo. Lo que van a necesitar es 4 cucharadas de aceite de oliva y 6 cucharadas de vinagre de manzana. Y si quieres también lo puedes echar de 6 a 10 gotitas de esencia de lavanda o de menta. Aquí la clave, el ingrediente secreto es la esencia de lavanda o de menta. También hay otro tipo de esencias que pueden usar. No recuerdo cuáles son. Les voy a dejar aquí los nombres. Vas a revolver todos los ingredientes y después te los vas a aplicar en el área afectada en movimientos circulares de 10 a 15 minutos, chicos. Pueden hacer esto de una a dos veces al día si gustan. Ah, y no es necesario enjuagar. La forma de masajear es esta. Hagan de cuenta que la vena está así y así en diferentes formas y hagan de cuenta que esto está en mis piernas. Así que van a masajear con esta parte de la mano. Van a hacer poquita presión y luego movimientos circulares. Le bajan poquito, presión, movimientos circulares. No tiene que ser muy doloroso. No se vayan a sacar moretones, chicos. Pero pueden hacer esto como por unos 5 minutos quizá. Y luego el siguiente masaje que van a hacer es igual con la misma muñeca. Es como empujar. Empujen hacia arriba y hacia abajo. Aplicas poquita presión en diferentes direcciones. Normalmente la dirección que tienen que seguir es la dirección de la vena. Así que pueden hacerlo en dirección de la vena. Hacia arriba y hacia abajo. Espero que me entiendan. Otra cosa que pueden hacer, aunque no lo crean, aparte de los masajes diarios, es hacer ejercicio. Esto ayuda bastante. Y esto es porque la contracción de los músculos ayudan con el flujo sanguíneo. Y necesitas hacer ejercicios como caminar, nadar, ejercicios de bajo impacto. Nada así como que pesado y grave. Simplemente caminar. No saben los beneficios. Les puedo hacer todo un video sobre este tema. Pero caminar es lo único que pueden hacer para ayudarles con esta condición. Y para esto no hay excusas, chicos. Otra cosa que pueden usar es usar medias de comprensión. Compresión, perdón. Pero cuidado porque para algunas personas esto puede ser contraindicado. Así que ojo con eso. Lo que hacen estas mallas es apachurrar la sangre. Suena feo, pero les juro que no es nada como que... Apachurran la sangre para que pueda fluir hacia arriba. Cuando tienes várices o estás mucho tiempo parado, sentada, la sangre como que se estanca. Y así es como se crean las várices. Así que muy recomendable las mallas. Las mallas tienen que ser muy difícil de poner. Si no batallaste para ponértelas, entonces eso significa que estas mallas no son de tu medida. Son muy difícil de poner y se batalla. Estas son unas mallas que yo tengo. Bueno, no son de compresión. Estas son solamente para apachurrar la lonjita poquito. Pero son más o menos similares. Y estas que llegan más o menos arribita de la rodilla son excelentes. Y un poquito arriba de la cintura son las más indicadas para ustedes. Pero recuerden de buscar de su medida. A mis chicas de Estados Unidos les voy a dejar un link ahí abajo en la cajita de información sobre algunas mallas que son muy buenas. Así que chequen ese dato. Ahora sí, por lo que vienen chicos. Otra cosa que pueden hacer es visitar su dermatólogo. Lo primero que ellos les van a hacer es, o que les tienen que hacer, pues es un ultrasonido. Una evaluación de cómo están sus venas por dentro y asegurarse de que no haya venas más gruesas más adentro de la piel que no se ven a simple vista. Y estas venas grandes son las que ocasionan que a veces salgan varices cuando hay venas internas más gruesas. Pero bueno, lo que pueden hacer para las venas chiquitas, como ven en este video, lo único que hacen es inyectarles solución salina. Eso es todo. Pero sí, les digo, esto es muy, pero muy doloroso chicos. Si ustedes tienen un nivel de que aguantan el dolor muy alto, entonces el tratamiento va a estar muy bien. A veces la belleza cuesta y lo entiendo. Pero realmente este tratamiento es muy bueno, muy rápido. No sé qué tan económico sea en tu país, pero simplemente solución salina, un buen dermatólogo es lo único que necesitas. No se vayan a inyectar ustedes solitos, por favor. Yo sé inyectar, pero aún así no lo haría en mí misma. Así que mucho cuidado con eso. Mejor visiten a su dermatólogo para que ellos les hagan este tratamiento a ustedes. No les va a tomar ni 10 minutos en la clínica chicos. Es así de rápido. Y si llegan a hacer este tratamiento, su dermatólogo les debe de recomendar esas mallas que les mencioné. Las van a tener que usar como por una semana y les van a decir de que no hagan ejercicio durante este periodo. Y bueno, las varices chicos salen porque uno se mantiene mucho tiempo sentada o parada. Es como que variarle aquí. Necesitas estar en movimiento la mayor, no la mayor parte del tiempo, pero sí estar como que cada hora levántate. Si tienes un trabajo sedentario, ve y estírate. Es lo mejor que pueden hacer. Hacer ejercicio de dos a tres veces por semana está bien. Pueden nadar. Eso es un ejercicio muy bueno, como ya les había mencionado anteriormente. Y caminar todos los días. Traten de conseguirse un Fitbit o algo que les marque sus pasos. También hay aplicaciones en sus celulares que pueden usar para contar sus pasos. Pero sí van a tener que tener su celular con ustedes todo el tiempo que normalmente uno siempre carga con su celular. 10,000 pasos diarios chicos. Diario. Como siempre les menciono, la dieta es primordial para su piel, para su salud mental, para su físico, en fin. Es importante que no consuman tanta comida procesada. Comida que viene en latas, en bolsas, en... Traten de buscar la comida más natural que puedan. Vayan a los tianguis y ahí compren su comidita, sus verduritas, la carne, vayan a una carnicería. Así de sencillo. Si la bolsa tiene un montón de palabras que ustedes no entienden en los ingredientes, entonces seguramente es porque es comida procesada. Y traten de evitar este tipo de comidas lo más que puedan. Lo más que puedan. Yo como también comida chatarra de vez en cuando, pero de vez en cuando está bien. No lo hagan todos los días. Incluyan más fibra en su dieta. Ahí les voy una lista así rapidita. Que también ayuda mucho para las varices. Tenemos chía, linaza, frutas, verduras. Legumbres, cranberries, vitamina S. Que estas las encuentran en muchas frutas y verduras también. Creo que les hablé de esto en un video pasado. Coman perejil, coman albahaca, pepino, cilantro, aguacate. Y no solamente estas comidas ayudan a prevenir las varices, pero también son muy importantes para su salud en general. Ayuda para prevenir muchas, muchas cosas. Ok chicos, para el primer ejercicio vas a acostarte, vas a levantar el pie en punta como ves aquí. Y una pierna a la vez vas a levantar y dejarlo unos segundos. Si lo puedes dejar más de 20 segundos, mucho mejor. Y vas a repetir esto 5 veces en cada pierna. Para el siguiente ejercicio también va a ser acostado. Vas a hacer bicicletas en el aire, como pueden ver aquí. Hagan esto por 30 segundos y repite 5 veces. Ahora vas a ponerte de pie. Ahora lo que vas a hacer es ponerte en puntitas y vas a hacer un tipo columpiado. Si puedes hacer esto por un minuto, excelente. Y vas a repetir esto 3 veces. Esta es una versión un poquito más difícil. Y si lo que puedes hacer es, estando de pie, doblar una de tus piernas y hacer el mismo movimiento. Y puedes igual repetir esto por un minuto. Y para el último ejercicio, estando sentado, lo que vas a hacer es simplemente levantar las puntas de esta manera. Y vas a repetir esto de 30 segundos a un minuto. Y luego repite 5 veces. Y bueno chicos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna recomendación de un video que quieren ver, entonces déjenmelo saber en los comentarios de abajo. No se les olvide ver estos otros videitos que tenemos por acá. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en la próxima.